¡Ey! ¿Qué? ¡Pastole! Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Pikachu y estamos, como veis, en la habitación aquí de nuestro personaje principal en el comienzo, donde todo comenzó pero después de ser campeones ya lo sabéis, tenemos aquí nuestro equipo este equipo que fue el que nos hizo campeones y... he empezado antes a jugar porque quería probar una cosa de Pokémon GO y todo eso, pero al bajar las escaleras me ha saltado un evento, así que he dicho, mira cierro el juego, vuelvo a empezar y empezamos aquí directamente este nuevo episodio y aquí tenemos a Dark ¡Hola! ¿Qué pasa? Oye José Ángel, voy a subir ¡Venga, dale, dale! Bueno, si eres campeón de campeón, no te acostumbres a que te llame así porque pienso arrebatarte el título en cuanto pueda pero bueno, cambiamos de tema ¿Has enterado de que se ha visto un Pokémon que parece la mar de fuerte? ¿Nos está hablando de Mewtwo? ¿Qué clase de Pokémon? Por lo visto mola un montón y el tema es más fuerte que yo que sé Lo avistaron cerca de Ciudad Celeste y según dicen se refugió en una cueva A mí también me pica la curiosidad por saber qué clase de Pokémon es Vamos a buscarlo Venga, vamos a ver quién lo encuentra primero Vale, nos está diciendo que ya tenemos abierta la Cueva Celeste Vale, ya podemos ir a por Mewtwo Vale, no sé si es eso lo siguiente que tenemos que hacer Tienes que ahora estar pasando un telón grande con tus Pokémon ¡Qué alegría! Joder, no me podrías decir algo que soy campeón de canto Salimos aquí a Pueblo Paleta Míralo Ahora puedes surcar los cielos por donde quieras montado en Dragonite, Aerodactyl o Charizard Vale, 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 vale Yo había visto que se podía volar más alto de los que volábamos realmente Vale, y para ello es que necesitábamos ser campeones Vale, Dragonite, Aerodactyl o Charizard Sí, supongo que será porque no hay más Pokémon moladores Bueno, sí Pichos, por ejemplo Bueno, no lo sé Hola, mola ver que ahora puedes ir a más sitios, ¿eh? ¿Te acuerdas de mí? Soy Cecilio Nos conocimos en la Ruta 1 ¿Qué hace este? Tengo una noticia para ti, campeón Han aparecido entrenadores maestros por toda la región de canto Cada uno de ellos está especializado en una especie de Pokémon Te recomiendo que empieces enfrentándote a la maestra Pikachu La encontrarás en el Bosque Verde Si quieres que te dé más información, no te cortes y pregúntame Vale, ya tenemos a los entrenadores maestros desbloqueados Ya podemos ir también a la Cueva Celeste Y lo primero que vamos a hacer es sacar a Charizard Lo primero que vamos a hacer es sacar a Charizard E ir aquí, a esta altura, a esta altura Venga, por encima de todos, ¿eh? Mira, 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 por encima de los edificios Ahí está, claro que sí Claro que sí Mira, 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 mira Cómo voy por encima de la gente aquí A ver si voy, si aquí puedo chocarme con la ratata ese No, vale Vale, vale, vale Esto nos permite evitar incluso a los Pokémon salvajes, ¿eh? Esto es la hostia Esto es la hostia Vale, mira Por ejemplo, aquí tenemos al entrenador maestro de Pinji Vale, la cosa es que estos entrenadores maestros Están a unos niveles de locura ¿Vale? Cuando digo niveles de locura No estoy exagerando, ¿vale? Están a niveles 70 prácticamente 65, 60, 75 Ah, mira, hay Pokémon volando también Vale, lo de los Pokémon volando sí lo sabía Pero pensaba que sólo aparecían Pokémon potentes volando No Pinji y Pidgeotto Bueno, Pidgeotto Pidgeotto, mira, me encaja Pero Pidgey no Pidgey no Pidgey no me encaja nada Que esté ahí volando Bueno, los entrenadores maestros Esto es algo que tengo pensado hacer Seguramente Haga Shiny Hunting Y los Pokémon que vaya consiguiendo con el Shiny Hunting Eh... Los suba A niveles altos, ¿vale? Si por ejemplo voy a usar con Tarmander Shiny Pues seguramente ese Sarmander... Ese Tarmander Shiny Lo utilice para el entrenador de Tarmander ¿Vale? ¿Qué podemos hacer ahora? Ya tenemos ya el juego acabado Vale, pues nos queda ir a por los legendarios, ¿vale? Nos queda ir a por los tres pájaros legendarios No sé si hacer uno por episodio No sé cómo hacerlo exactamente Pero lo que está claro es que voy a hacer primero los pájaros legendarios ¿Vale? Y ya, después de eso iremos a Purmiotur Iremos a la Cueva Celeste a Purmiotur Así que nada El primero de ellos Eh... Es Articuno El primero es Articuno Después Zap 2 Y después Mol 3 ¿Vale? Sí Es así, es así realmente, ¿vale? Puede parecer coña, pero no Vale, hay dos caminos para... Para las Islas Espuma Uno desde Isla Canela Otro desde Ciudad Fucsia No sé cuál es... El que tenemos que utilizar Mira, aquí el entrenador Entrenador maestro de... De Executor Vale, no tenemos ni que ir surfeando Madre mía, mira Podemos pasarnos esto aquí fácil Mira, entrenador maestro de Tentacruel Vale, vale, esto de los entrenadores maestros Creo que es algo que me mola bastante Y que ya veremos Ah, vale, mira, claro Es que si vengo con Charizard volando Puedo ir por donde me da la gana Ahí tenemos al de Tentacruel Y aquí tenemos las dos entradas A la Cueva... De las Islas Espuma Vale, eh... A ver... Ah, mira, se lo dio al más directamente lo quito Vale, bien Estoy jugando con el Joy-Con, ¿vale? Estoy jugando con el Joy-Con Creo que ya la Pokeball... Ha pasado ya su momento Vale, Islas Espuma Voy a jugar con el Joy-Con Porque es bastante más cómodo, tío Es mucho más cómodo de jugar La Pokeball tiene su gracia Porque es una Pokeball Pero ya está Tenemos aquí un instructor Vale, no sé a qué niveles van a estar, eh Aquí hay entrenadores, creo, eh Hay entrenadores y eso Eh... De hecho, hay un instructor aquí Y no tengo ni idea de a qué niveles van a estar Instructor Raúl Tres Pokémon Jolteon Mmm... Estaba pensando que a lo mejor te daba este tío La mente de Rayo Hielo Pero viendo que me saca un Jolteon Mmm... Descartados Nivel 46 Eh... Vale, estamos... Muy por encima de nivel Madre mía, Pikachu esquiva el ataque rápido Gracias, supongo ¿Por qué Jolteon ha aguantado también un surf De Pikachu que saca 14 niveles? No me cuadra, eh No, 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 no me cuadra en nada, eh Vamos con menos surf Voy con menos surf Si lo matase a otros al picasurf habría seguido con Pikachu, pero no Trueno, evita el ataque, falla el trueno Madre mía, estamos teniendo bastante suerte, eh Vamos con menos surf, vamos con Bomba Lodo Somos más rápidos seguro Y creo que el Bomba Lodo es bastante más potente que el Mega Gopal Y como estamos entre dos de vida Vamos con Bomba Lodo y ya está, tío No, pues es más rápido Jolteon Un Jolteon a que le saco, ¿cuánto? 10 niveles 13 13 niveles le saco a Jolteon y es más rápido Y me paraliza con el trueno, de verdad, tío Uff, se queda paralizado, por favor, tío Los truenos Ya tuvimos un Pokémon así, ¿verdad? En la liga Fue Dark, ¿no? Fue Dark con el Jolteon, ¿no? El que estuvo así de pesado Creo que sí, madre mía, la que nos ha dado este Jolteon, tío Qué pesado se ha puesto y qué pesado este instructor, de verdad Pikachu a 61 Siguiente es Flareon, vale, va a tener a los tres, ¿no? Va a tener... sí, va a tener a los tres, ha sacado a Jolteon Ahora va con Flareon y por último sacará a Vaporeon Vale, para Flareon fácil, Blastoise, Surf y fuera Pero, pero fuera 100%, no me va a hacer trueno, no me va a hacer nada raro que me paralice No va a ser más rápido Flareon tampoco Blastoise, Surf y fuera Vale, buenísima Flareon Vale, vamos a continuar con Vaporeon ¿Verdad? Voy a sacar a Pikachu, eh, podría sacar a Venus, pero... Está paralizado Sí, está paralizado Vaporeon, vamos con Pikachu, vale, vamos con... Rayo, supongo No, Rayo no, yo creo que... no, Vaporeon es buen defensivo especial Mejor defensivo especial que físico, vamos con Pikaturbo Vamos a ir con Pikaturbo y vamos a confiar en que Pikachu lo revienta de un golpe Por favor Por favor, Pikachu, revienta, Vaporeon con un golpe Pikachu eres grande, eh, Pikachu eres grande, Pikachu eres grande, vale Ya está, se acabó el combate, vale, era un combate A bajo nivel, eh, esto al mismo nivel que nosotros habría sido seguramente... Peor, eh, más... más problemático De hecho, yo el te han dado bastantes problemas Ya que has venido hasta aquí te daré un regalo para que no te vayas con las manos vacías 5 caramelos raros, vale Bueno ¡Eh! ¡Mira lo que nos sale! ¡Nos sale un Seed, tío! Vale, Seed es un Pokémon que lo habíamos atrapado hasta el momento Vamos a por él, tío Vamos a por Seed Joder, pensaba que se... He querido tirarlo justo cuando iba a salir Ya para poder capturarlo otra vez, pero no, no ha colado Vale, de todas formas, genial con Ultra Gold de primeras Fácil Fácil, vale, no me he fijado en que nivel está Pero bueno, sí, un Pokémon que lo habíamos capturado hasta el momento Lo capturamos ahora Y lo añadimos a la Pokédex, vale Otro de mis objetivos es completar la Pokédex Problemas de completar la Pokédex Intercambios Y Pokémon exclusivos de... De Pokémon Let's Go Eevee Vamos a pillar este objeto en una cuerda de vida Vale Me voy a seguir por aquí arriba Mira, aquí tenemos a este hombre Llevas un porrón de Pokéballs Cuando me quedan pocos, vale, a ver... No sé si iré a verte, me lo pensaré Hola Golbat, no quiero a otra parte, vale No voy a poner un repelente porque... Ha salido... Seed Pero también debería salir... Sheldon Mira, un Slowbro, tío A que da rabia que justo cuando estás empujando bloques Venga un poco con salvaje y te salta encima Por eso me curo en salud, me madurno de repelente y así me dejan en paz ¡Adiós! ¡Mira que tenemos también un Jinx! Ahora tengo la duda, ¿Hemos capturado a Jinx? No, no... ¡Eh! Me he hecho el lío A ver, a ver, a ver... Jinx A ver, Jinx... Ehm... No, no ha sido... No ha sido el mejor lanzamiento, ¿vale? No, no ha sido el mejor lanzamiento, es una realidad Pero atraparemos a Jinx, sí, atrapamos a Jinx, tío, ahí está Ahora mismo no tengo claro si yo he atrapado a Jinx o no Vamos a pensar que no Hay un Slowbro ahí, pero yo he capturado a Slowbro Tengo la duda, eh Tengo la duda No lo sé, Jinx sí que no lo había atrapado, lo registramos en la Pokédex, ¿vale? Correcto Y vamos a ir a por el Slowbro, venga Vamos a capturar también a Slowbro Slowbro, seguro que no Y Slowbro, tengo la duda de haberlo capturado o no ¿En serio? Vale, genial Si hubiese apurado un poco más, seguramente podría haber metido el Excelente, pero bueno Genial, Ultra Ball Está correcto, ¿no? Está correcto, tío, estamos atrapando bastante fácil Quitando los fallos de Pokéballs que yo estoy cometiendo En cuanto le doy a un Pokémon, parece que se captura, de momento Blastoise al 59 Ya me da igual el nivel, sinceramente, ya que sigan subiendo Que sigan subiendo, no tengo ningún problema Ningún problema Vale Tiene mucha niebla ¿Esto es un Dewon? Sí, eh Sí, es un Dewon Es la evolución de S.I.L., puedo evolucionar a S.I.L., pero bueno Si podemos capturar a este Dewon aquí Lo capturamos Dewon, eres un poco pesado, joder, tío Cuando se queda quieto se pone a atacar Claro que sí ¡Claro que sí! Maravilloso, Dewon, de verdad Voy a esperar Vale, ahora por esperar Que ataque, no ataque No, me voy a esperar, me voy a esperar Para que te pares Vale, ahora es el momento ¡Ahora es el momento, Dewon! Dewon Eres muy listo tú Dos, tres Por favor, con excelente no te salgas Gracias Gracias, de verdad, estamos teniendo suerte, eh No sé si... Bueno, yo creo que es suerte Porque al final y al cabo Con naranjas y con amarillos A mí se me salían todo el rato Y ahora, por ejemplo, estáis viendo que con... Con naranja fuerte Tirando a rojo Se están capturando todos en primeras En fin No voy a atrapar a golpes, ¿vale? Aunque me haya... Aunque se me haya cruzado, pasó Pasó muchísimo Igual al ser campeón Me han aumentado... Me han facilitado un poco las capturas No lo sé No lo creo, la verdad No lo creo, pero... Lo que sí creo es que estamos teniendo algo de suerte Eso es una realidad Vale, tirado el bloque por ahí Y nada, voy a atrapar a otro sí, eh No vamos a perder tiempo atrapando aquí Pokémon Porque es que si no se nos puede hacer este vídeo eterno Y quiero llegar hoy a Articuno Y quiero atrapar a Articuno Vale, había unas escaleras por aquí Y vamos a mirar por el otro lado Eso era un Zuad Por aquí... Vale, por aquí hay más cosas que ver, mira Entrenadora maestra de... De Sil Y aquí tenemos este bloque ¿Qué? Anda, mira Eso era un Slowpoke Joder, ha desaparecido el Slowpoke Porque me ha olvidado el bloque Increíble Vale, sale otro ahí Voy a atraparlo, eh Voy a atraparlo porque yo creo que no me ha atrapado ninguna Vale, tiramos esto por ahí abajo Supongo que será útil ahora Y Slowpoke Tengo muchas dudas de haberlo atrapado Así que lo voy a atrapar No pierdo nada Tarda mucho en restablecerse, tío Se lo he querido tirar Se lo he querido tirar Pokémon GO, de hecho Eh... Se hace mucho de eso, ¿no? De esperar a que ataque Y más o menos tienes calculado Cuándo va a restablecerse, ¿no? Para que pueda volver a tirar la Pokéball Y aquí me está fallando un poco eso, tío Tarda mucho Tarda mucho más que en Pokémon GO Esto ha sido una captura crítica, ¿no? Sí Esto ha sido una captura crítica La captura crítica solo da un giro Da un giro y se atrapa directamente Esto ha sido una captura crítica, solo un giro Vale, pues, eh... No sabía siquiera que había capturas críticas en este juego Vamos a bajar por aquí, por ejemplo Por ejemplo, porque se puede bajar por el otro lado también Y tenemos 5 Super Balls, vale He estado viendo algún que otro vídeo Y por lo visto, Sheldr aparece en el agua Así que yo creo que aquí, ya en la cueva, no me van a aparecer más Pokémon nuevos Aún así, no voy a meter repelente, ¿vale? Vamos a intentar esquivar a los Pokémon si es que sale alguno Para molestar Vale, vamos a bajar por aquí Y por aquí habíamos tirado otro bloque Vale, los bloques estos eran para frenar las corrientes de agua que había, ¿no? Para poder llegar a Articuno Igual me lo estoy inventando, pero creo que sí, ¿no? Vamos a confiar en que sí Tenemos aquí un Super Repelente Pfff, sin más No es algo que me llame demasiado la atención Tenemos aquí este bloque, vamos a tirarlo Vamos a tirar este bloque por aquí Vale, por aquí en principio, nada más Un Zubat por ahí, pasando Hay escaleras aquí Por ahí se continúa, ¿vale? Pero estoy viendo que hay un objeto por allí arriba Y vamos a ir a cogerlo Será Rayo Hielo Mira, otras escaleras aquí, eh Creo que las principales son las otras, así que voy a ir por aquí Poción máxima, vale Poción máxima Pero yo confío en que voy a encontrar aquí en Rayo Hielo, ¿no? En algún momento Que por cierto, pensaba yo que había entrenadores por aquí Y solo hemos visto uno Vale, por aquí, vale, ¿veis? Por aquí no era el camino principal Por aquí teníamos que venir a tirar el bloque Por favor, no quiero Golbach ni Zubats Gracias No sé si hay objetos ocultos Si hay objetos ocultos No me estoy fijando mucho en la cola de Pikachu La verdad Igual me estoy dejando aquí 28 millones de objetos ocultos Salen como cosas friando, pero eso son cosas del hielo, creo Vamos a bajar por aquí, que diría que es el camino principal Y vamos a ver que encontramos También queda la otra parte de las Islas Espuma, eh Que no sé que habrá en la otra parte, quizá hay más objetos y eso Rayo Hielo, venga, encontramos el Rayo Hielo, gracias Vamos a enseñarle Rayo Hielo a Blastoise, ¿vale? No sé ya si vamos a tener combates importantes y tal, pero bueno No está de más ponérselo Se lo voy a poner a Blastoise Antes que la Ventisca, porque la Ventisca no... Si está canalizando tiene un 100 de precisión, pero es que si no es 70, tío Y al final tiene de potencia 110, tiene sólo 20 puntos más de potencia En un ataque que tiene 30 menos de precisión Prefiero... Prefiero el Rayo Hielo Prefiero el Rayo Hielo, es un movimiento más seguro La Ventisca si está canalizando tiene un 100%, pero no tengo ningún Pokémon que... Que meta estado de granizo, de hecho no hay ningún Pokémon que meta estado de granizo en este juego Porque no hay habilidades, así que es una tontería Vamos a subir por aquí Y tenemos aquí entrenadora maestra de Dugan Vale Pero por aquí me falta algo, ¿no? ¿Por dónde es? Es por ahí abajo, vale Voy a poner un repelente, ¿eh? Voy a poner un repelente porque no hay más Pokémon nuevos en la cueva, ¿vale? Ya llevamos un rato aquí No hay más Pokémon diferentes Lo único diferente que sale es en el agua, como digo Pero hasta que lleguemos al agua... No sé cuánto queda Igual lo dejamos ahora por estas escaleras y lo tenemos ya ahí, no lo sé Vale, no soy científico Vamos a coger este objeto Velocidad X, vale Me importa poco, me importa poco Supongo que Articuno, ¿vale? No... No lo he comentado, pero supongo que será como Snorlax Vale, ¿a qué me refiero? Me refiero a que habrá que vencerlo primero en un combate Y luego nos dará la posibilidad de capturarlo Entiendo que va a ser así Aquí tenemos al Entrenador Maestro de Articuno Vale, Entrenador Maestro de Articuno Perla Grande ¿Aquí hay objeto oculto? No, ¿y aquí? No hay ninguno en esta roca, tío En esta roca suele haber, tío Bueno, vamos a seguir mirando por aquí Nos queda la otra parte de las Islas Espuma Que como digo, igual está todo conectado, ¿eh? Igual está todo conectado... No lo sé A ver, me había ido, pero... Voy a volver a ver si... Pikachu no se activa la cola, ¿no? Parece que no hay objetos ocultos Mira, aquí sí se activa con este objeto Pero este objeto no está oculto Este objeto es bastante visible ¿Nos podemos meter ya en el agua? Parece que sí Y aquí sí hay, mira, Pluma Bella Vale, la Pluma Bella creo que no sirve para nada Solo para vender Vamos a subir por aquí, porque por aquí, no sé... Tiene que haber algo, un objeto tiene que haber algo Sí, efectivamente tenemos un objeto y podemos seguir subiendo Bueno, quizá esto es para volver, ¿eh? Es probable que sea para volver, pero voy a seguir subiendo por si acaso Por si acaso... ¿Esto dónde nos lleva? Mira, esto nos lleva a tirar este bloque Que no sé para qué va a servir tirar ese bloque Pero no se ha llevado a eso Yo lo que sé es que no se ha llevado a eso ¿El bloque aparece aquí ahora? No Eh... Diría que no queda nada más que hacer Que nos podemos meter ya en el agua, ¿eh? Meternos en el agua significa acercarnos a Articuno No hay nada aquí Vale, vamos a gastar el repelente Vamos a gastar el repelente porque aquí sale Zelda Eh... no, no quiero otro repelente Sale Tentacul Más Tentaculs Quiero un Zelda Vamos otra para Zelda, ¿vale? No... no voy a esperar hasta encontrar Iba a decir No voy a esperar hasta encontrar un Cloyster Pues toma, sale Cloyster antes que Zelda Increíble Vale... Ahí que vamos... Excelente para Cloyster, por favor, no molestes Ningún Pokémon de estas Islas Spum ha molestado No lo hagas tú Sí, sí lo haces Sí lo haces Y encima movimiento, por favor Quédate, quédate Vale... Ahí estamos Vale, ha sido un tiro de mierda Porque el círculo se cierra bastante rápido Tres... Cuatro... Antes te meto un excelente Y no te atrapas Y ahora con un tiro que no es nada, ni siquiera un bien Si te atrapas Gracias por tanto, Cloyster Vale, hemos atrapado un Cloyster Vamos a atrapar ahora un Zelda, ¿vale? Creo que ese... Es lo que pega ¿No? Atrapar un... Un Zelda De hecho, mi idea era atrapar a Zelda Solo a Zelda Vale, aquí tenemos a Zelda Vamos a atrapar uno Y ya con esto pues terminaríamos Eh... Estoy viendo que hay problemas Hay problemas de espacio, tío Estoy sin espacio, en serio, tío Dejadme un segundo Tengo que hacer aquí un poco de limpieza rápida Express Porque es que si no me iba a parar de grabar Vale, ya hay espacio, ya hay espacio No hay problemas De hecho, no me ha saltado aviso ni nada Me he fijado yo y de casualidad he visto que solo quedaban 7 gigas de espacio Y es como... Vale, pues... Pues se liga Pero no, ya no hay problemas Zelda atrapado Eso es lo que pasa cuando llevas una semana adelante con los vídeos Y cuando tienes subido ahora mismo, como último episodio, el 10 Y estás grabando el 40 y algo Eso es lo que pasa, ¿vale? Eso es lo que pasa cuando llevas tanto adelante con la serie de Pokémon Let's Go Pikachu Vale, vamos a salir del agua y vamos a meternos... No sé dónde Yo creo que hay que ir por el agua Vale, hay que ir por el agua pero por este lado Vale, pues vamos Vamos, vamos por aquí Mmm... Mmm... ¿Qué ha sido eso? Me ha devuelto a la tierra Hay que hacer algo más con los bloques El bloque ese que hemos tirado antes tiene que servir para algo Es luego... No es el momento, de verdad, te lo digo De verdad, no Vale, el bloque ese que hemos tirado antes tiene que servir para algo Pero primero tendré que saber dónde está, vale Vale, están ahí los dos bloques Vale, están ahí los dos bloques y ahora podemos ir por aquí Vale, mira, aquí está el de Dragonair Eh... Entrenador maestro... Entrenador maestro de Dragonair Tenemos aquí un objeto... De verdad, voy a ponerme un repelente, eh Voy a ponerme un repelente porque es que me los estoy cruzando sin querer, tío A los Pokémon y... Y paso porque ya hemos atrapado todo lo que podía atrapar aquí Es que he atrapado incluso a Pokémon evolucionados He atrapado a Slowpoke y Slowbro He atrapado a Sil y a Dewgum He atrapado a Sheldr y a Cloyster Y hemos atrapado también a Jinx, vale Y en principio ya no queda nadie más Eh... Me han dado Ultra Balls ahí, perfecto Y hay que seguir por aquí, vale Pues hay que seguir Hay que seguir, pensaba yo que habíamos terminado ya con la cueva Pero... No es así ¡Hiedra y Hielo! Vale, Hiedra y Hielo para evolucionar a Sunsdryu en Sunslash Y creo que también sirve para evolucionar a Pulpix de Alola en Nightless Diría que sí ¡Super Colonia! Vale, Super Colonia Me importa bastante poco, hemos atrapado todos los Pokémon de aquí Vamos a seguir subiendo Eh... Ahí está la entrenadora maestra de Sil y aquí tenemos una salida ¿Qué salida es esta? A ver... A ver... A ver, vamos a bajar, a ver, porque estamos aquí liándola un poco Vamos a ver, vamos a ver, porque... Mmm... No recordaba yo esto así tan... tan lioso No... A ver... A ver... No sé muy bien qué decir, a ver... Eso está parado ya Vale, eso está claro, vale Podemos avanzar por esta zona Por esta zona veis que podemos ir porque están los bloques aquí Vale... Pues nos tienen que faltar unos bloques en otro lado A ver... A ver... Espérate, pero si es que puedo ir por aquí, ¿no? Ah, claro, espérate, es que por aquí puedo ir Vale, vale, vale Hiperpoción, tenemos ahí el entrenador maestro de Dragoner, como he dicho antes Y por aquí... Vale, por aquí tenemos bloques Por aquí tenemos bloques y son varios, eh A ver, vamos a activar el empuje de Pikachu Y vamos a ver cómo hacemos esto, eh Vale, este bloque por aquí... Está ahí todo claro Este bloque por aquí está claro Y ahora, hay que meter este al fondo y sacar el otro Vale, hay que meter este Lo podemos empujar una más, ¿verdad? Sí, podemos meter una más Y ahí va Vale, vamos a sacar este Vamos a sacar este y hay que mover este de aquí para que no moleste Vale, hay que empujar este Lo empujamos una más y ahora lo tiramos abajo Y en principio ya está Con estos dos bloques que vamos a tirar ya sí que estaría, ¿no? Vamos a pensar que sí, ¿vale? Vamos a pensar que en teoría debería estar ya O no No, no parece cerrado eso Bueno, pues habrá que seguir bajando y habrá que seguir mirando Qué hay que hacer con esos bloques, habrá que tirarlos por otro sitio De hecho, no sé si ese es el camino principal o es otro A ver, Maestro de Articuno Ah, vale, mira, ya sí se ha parado, ¿no? Hombre, al menos ahora da la sensación de que ya puedo ir por aquí Sí, 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 ya podemos ir, mira, bloqueado ahí atrás Vale, pues con esto ya está Con esto lo tenemos ya todo hecho Vamos a coger este objeto Y ahí tenemos Articuno Me han tenido que cortar para variar, vale Habíamos encontrado aquí una perla grande y ya realmente no hay nada más Está Articuno ahí Vale, supongo que voy a guardar partida por si acaso, ¿vale? Voy a guardar partida porque no sé qué, no sé si se puede escapar No sé, no sé cómo va a funcionar esto Y es el primer legendario que atrapamos, ¿eh? Es el primer legendario Es Articuno Vale, tengo que hablar con él Vale, tengo que hablar con él, cosa que está bastante bien Mantiene las mecánicas de... De los juegos de toda la vida No se activa ningún evento ni nada Cosa que podría haber hecho con Moltres para hacer mejor miniatura de la Calle Victoria Ojo Ahí está Hostia, no sé con qué Pokémon abro ¿Con qué Pokémon abro? Es Articuno Varias características de Articuno han aumentado Varias, no nos especifican cuál Abrimos con Pikachu, vale No está un poco mala opción, ¿vale? Porque es hielo volador Vamos con Rayo Vamos con Rayo, vale Tiempo de combate 5 minutos, ¿eh? Vale, nos va a sobrar tiempo Vale, usa Rayo Hielo No hay problema, ¿eh? Vamos a reventar a Articuno Vale, tenemos tiempo ¿Qué pasa si no lo reviento en esos 5 minutos? ¿Pierdo? ¿Huy Articuno? No lo sé No lo sé, pero bueno, nos va a sobrar tiempo Ahí está, Articuno debilitado Y ahora, en principio, entramos a capturarlo Vale, sí Vale, primer legendario Esta es la tuya, captura a Articuno Vale Eh... ¿Podríamos tirar una frambo dorada? Vamos a tirar una frambo normal Vamos a tirar una frambo normal ¿Vale? Vale, y algo de esto había visto yo Sí Vale, cuando hace esa mierda del hielo ¿Vale? Cuando hace esa mierda del hielo Eh... Lo que hace Articuno es... Quitársela... Quitársela valla Vale, hay que dárselo ahora Joder, tío, no cuenta A ver... A ver... Calma, tranquilidad Vamos a esperar Vale, ahora, por lo visto, tiene activado el hielo ese Vale, ahora, por ejemplo, podría meterle esto Y en cuanto se quede quieto O... O ahí mismo, pues, le tiramos la Ultra Ball Vale, el lanzamiento ha sido bastante malo Eh... Pero bueno, ha sido el primero que le damos Tres Eh... Creo que no va a ser muy difícil de atrapar, eh Creo que está pensado para que sea sencillito Vale Vale En cuanto se para aquí en el medio Vamos a esperar a que se pare De hecho, vamos a esperar... No, hay que esperar a que se quite el hielo ese A esto del hielo ese Hasta que no se quite el hielo ese La valla no tiene ningún efecto Vale, a ver... Articuno Vale, muy bien Mira, eh... Ni vamos a tirar vallas ni mierdas, Articuno Aquí vamos a ir a Ultra Ball si ya está Tengo la Master Tengo la Master Ball, ¿vale? Y por lo visto en este juego se puede conseguir Eh... Más de una Master Ball, ¿vale? Pero... Claro... Eh... Para conseguir más de una Master Ball Tendría que ir a la Cueva Celeste Tendría que hacer la Cueva Celeste Antes de enfrentarme a estos legendarios Y eso es algo que No tengo pensado hacer De verdad, tío He atacado dos veces seguidas, tío Le había dado ya, no me jodas Vale, le metemos un genial Sin Franbo Y sin nada Creo que vamos a tener que meter Franbo, eh Que si no... Si no, mi amigo, va a estar complicado esto, eh Vale, a ver... Otra vez el ataque, otra vez el hielo de mierda Ataca, tiene el hielo puesto Hay que esperar a que se le quite, tío La verdad es que no... No queda tampoco demasiado claro Veis, ahora por ejemplo no tiene hielo Pero claro, es que sería... Es que es tirarle la valla Y rápidamente la... La Poke Ball Vale... Entiendo que no puede huir Y si huye me da igual Tengo el guardado hecho, ¿vale? Así que... Solo habré que cargar la partida y ya está A ver... Articuno... Vale, es el momento, eh Es el momento si le hubiese metido un genial Un excelente o algo así Si no le meto absolutamente nada Por mucho que tenga Franbo Ah, pues sí, pues sí se atrapa Pues atrapamos Articuno, tío Con una Ultra Ball, ahí está No ha sido difícil, ¿vale? No ha sido... No ha sido difícil Supongo que está hecho para que sea fácil Por lo visto en este juego Si haces cadenas Puedes llegar a atrapar Más Articunos Te puede llegar a salir Articuno Bueno, ya no solo Articuno, ¿no? Si no Zap 2 y Mol 3, ¿no? Te pueden salir las aves legendarias Eh... Salvajes En rutas Y eso es algo brutal Y es algo que... No sé si probaremos en algún momento En fin Eh... Pues hemos atrapado Articuno, tío No hay mucho más que ver, la verdad Hemos visto... Yo creo que hemos visto todas las Islas Espumas Yo creo que no hay nada más que ver ya por aquí Y con esto... En principio Hemos acabado con... El primer legendario, ¿vale? El combate contra Articuno ha sido bastante sencillo Complicastu De hecho, podría haberse acabado a Charizard En meter a... En meter la Mega Charizardita X ahí Y liarla bastante Pero bueno, no ha sido necesario eso Con Pikachu simplemente con un par de rayos Lo hemos reventado Y con esto pues hemos atrapado Articuno Oye, los primeros legendarios de este juego Y nada más Por aquí no es, tío Estaba buscando la salida Por aquí no es En fin, nada más Espero que os haya gustado este... Este episodio, ¿vale? En el siguiente Iremos a por Zapdos Que estará en... En la central de energía Al este de Ciudad Celeste Y... Bueno, pues después de eso Solo nos quedará ir a por... Estoy pensando por donde es, tío Eh... Después de eso solo nos quedaría... Bueno... Solo nos quedará ir a por Moltres El trío legendario Eh... De aves Y ya después de eso sí Iremos a por Muto La cueva Celeste, ¿vale? Donde ya, como he dicho antes Creo que se pueden conseguir Ultra Balls... Eh... Master Balls... Y se pueden conseguir bastantes objetos interesantes Tiene que pasar el de la montita antes de acabar el vídeo En fin, espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Sabéis que si es así, podéis dejar un like Y nos vemos... En la próxima, cracks Adiós ¡Gracias!